Hoy veremos cómo realizamos las prácticas de serigrafía en los cursos de Taller Icarus, desde la impresión de micas, el recuperado de los cuadros, el fotograbado y finalmente las prácticas en cuanto a las técnicas de impresión textil, las cuales son supervisadas directamente por nosotros y que además se hacen muchas repeticiones hasta lograr los resultados requeridos. Este será un vídeo un poco largo pero bastante aleccionador, espero que les sirva. Estamos aquí trabajando a 15 líneas en una imagen hecha en 600rpi, impresa con ángulo a 45 grados. Perfecto, ten cuidado al excederte en los entintados. Prueba en esta, imprime o pasa tres veces ya, vamos, para ver cómo vamos incrementando el tono de color con respecto a las otras impresiones. ¿Me das cuenta, Denis? La diferencia entre este tono y el tono cuando pasamos aquí, entintamos dos o tres veces, ¿no? Pero la malla estaba totalmente limpia, ¿cierto? Entonces, la cantidad de tinta que pasó fue menor, que en este caso, en donde ya la malla ya ha pasado, la tinta ha pasado, mejor dicho, varias veces por la malla y va a ser un poquito más fácil el tráfico. Además, quedas impreso tres veces y eso ha determinado de que el color se vea prácticamente en toda su plenitud. Muy bien, muy bien. Has avanzado un montón, Denis, de verdad, te lo digo muy sinceramente. Genial. Ahora, ¿qué toca? Tenemos que retirar la tinta y hacer la limpieza del cuadro con agua, ¿cierto? Llévalo para allá, la zona donde está el mandil, para que puedas trabajarlo sin manchar las telas que están aquí. Aplica el agua, Denis, no te olvides. Mientras van pasando los minutos, se va secando la tinta. Fíjate que en la parte de aquí, justo ha quedado esta línea, es porque probablemente no pasamos o no dejamos suficiente tinta. Ponle, no, primero échale un poco más de tinta. Échale un poco más de tinta, exacto. Y pásala hacia los costados para que fluya un poquito más. Sí, sí, sí. Exacto. Échale un poquito más, un chorrito más. Exacto, ya. Está mucho mejor para que te sirva, para que puedas entintar sin mayor inconveniente, ¿no? De esa forma garantizas que el fluido va a permanecer ahí por varias pasadas. Listo, ahora vamos a registrar. Nos detenemos un segundo, fijamos, nos fijamos si está bien el registro, ajustamos y listo. Vamos, ensayamos el ángulo, ¿ok? La presión y pasamos. Muy bien. Un poquito más lento, házale una vez más. Échale. Ahora, vamos a ver qué tal, qué tal, vamos a ver qué tal, qué tal está saliendo. ¿Ves? Aquí falta un poquito más de presión, ¿sí? Nuevamente entinta. No, hay que entintar nuevamente. Esto es porque quizás no lo hemos entintado varias veces. Entonces hay que entintarla varias veces, ¿no? Una, dos. Sobre todo porque la malla está limpia en este momento. Listo. Listo. Suficiente, creo yo. Volvemos a registrar, verificamos el registro, ¿sí? Y hacemos la impresión. Una vez más. Ahí está. Ahora veamos qué tal salió. Creo que debe haber mejorado. Y sí, mejoró muchísimo. Bien, sigamos. Primero entintamos. Pásale el trapito de ahí, ahí, así está el amarillo. Por favor. Listo, listo. Ya con dos entintadas está bien. Acuérdate que ya la tinta, ya es la segunda impresión que estás haciendo, ¿no? Y ya está fluyendo un poquito más. Inclina un poquito. Exacto, ahí. Está bien. Una vez más. Pasa un poquito más lento. Y una vez más. Perfecto. Veamos. Bien. Esto aquí, ustedes están viendo cómo la tela gris se está mimetizando con el color, ¿no? Azul. Entonces, el acabado es un poquito más suave. En cambio, por ejemplo, acá se ve a plenitud de la pigmentación porque está sobre una tela blanca. Ahora, si ustedes vienen por aquí, van a ver que el impreso a 30 líneas tiene, digamos, simula una mejor definición que el impreso a 15 líneas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En el de 15 líneas los puntos se notan un poco más. Y en el de 30, a lo lejos, prácticamente, ya no notamos los puntos. Esto por un efecto visual que nuestra vista desenfoca esos puntos y los convierte como que en una definición más fotográfica. Acuérdate que no se vaya a secar la tinta en tinta. No, no presiones tanto. Es una presión ligera como para que fluya la tinta. Y listo. Con tres entintadas es bastante, bastante suficiente. Verifica tu registro. ¿Por qué debemos verificar siempre el registro? Sigue, 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 tranquilo. ¿Más tinta? No, está bien. ¿Por qué debemos verificar el registro? Porque si, por ejemplo, queremos retocar o pasar de nuevo, si volvemos a registrar, probablemente, si no hemos registrado correctamente en la primera pasada, va a salir movido, ¿no? Ajá. Muy bien. Ahí lo esparces a lo ancho del diseño, ¿sí? Exacto. Listo. Primero entintamos. Una vez más. Una vez más. Y por cuarta vez. Listo. Esto es porque es la primera estampación, la malla está limpia. Necesitamos hacer que la tinta pase, se traslade hacia el otro lado de la malla, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a imprimir. Verificamos inclinación, presión, etc. Presión. Una vez más, una vez más. La primera estampación, hay que asegurarnos con la cantidad de pasadas. Listo. Perfecto. Aquí ya podemos ver lo que es 45 líneas. 45 líneas sobre malla 120. Si desean, se acercan, ahí van viendo. Mira cómo la definición de la imagen te simula mucho mejor porque el punto es más pequeño. Al ser el punto más pequeño, a simple vista ya tú ves como si fuese una fotografía, ¿no? También recuerden y tomen en cuenta que el tamaño de líneas, usualmente, por teoría, corresponde a la mitad del número de la malla. En este caso, estamos trabajando con malla 120 y podemos trabajar hasta con malla, con lineatura de 60 líneas. Esto es portería, por principio serigráfico. Pero, ustedes empiezan a afiatar, a adquirir habilidades en cuanto al uso de la emulsión, emulsionado, exposición, grabado. Pueden lograr llegar a 70, 80, 90 líneas. O sea, hacer el punto, en este caso, la mitad de pequeño para malla de 120. Acá, ¿cuántas veces lo imprimiste? Dos veces. Ves que el tono de color sale más suave del que le pasaste con tres, ¿no? Así. Esto porque, en este caso, esta base Discharge está pigmentada a prácticamente un 0.3%, 0.4%. Entonces, la tinta es bastante, tiene un color bastante suave, bastante claro. Entonces, este, va a suceder de que, en estos casos, se va a mimetizar con el color de la tela. Ah, querías probar. En el color azul. Ah, mira. Muy bien. Pero, la tinta acá, el azul se mimetiza con el rosado y bota un lila. Eso es lo interesante. Perfecto.